Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les quiero enseñar un poco acerca de la historia de Nueva York y cómo los inmigrantes fueron la base para convertir esta gran ciudad en lo que es hoy. Así que acompáñenme a recorrer los barrios históricos de la ciudad. Nueva York siempre se ha caracterizado por tener inmigrantes en sus calles. Los primeros que se asentaron aquí fueron los irlandeses que vinieron a principios del siglo XIX. Después ellos se desarrollaron en la ciudad y llegaron a lugares como la quinta avenida. Después vinieron los italianos a mediados del 1800 y se asentaron justamente aquí en la pequeña Italia. Un lugar donde sus costumbres y sus tradiciones pudieron crecer en paz y en armonía con otras culturas. Después de que los europeos vinieron a América, de otras regiones y de otras culturas empezaron a venir aquí también. De América, de Asia y especialmente de China y se asentaron a pocas cuadras del barrio italiano. Hoy en día esto es Chinatown y se puede ver la amplitud de culturas y de idiomas ya que los letreros no sólo están en inglés sino también en cantonés y en mandarín para aquellos inmigrantes que no conocen el idioma inglés puedan adaptarse a este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestro recorrido por el barrio chino hicimos una pequeña parada técnica para refrescarnos un poco y estamos en un tradicional saludo. un salón de café malacio y el barrio chino este. Ya sé exactamente qué es pero lo voy a probar. Yo me gustaría que me guste mucho No te lo sabes Sigamos con el recorde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en día la herencia afroamericana es tan importante en este país que ayudó a forjar. Esta estatua recuerda la importancia de esta herencia y combina el arte africano con el arte europeo. Estamos en la quinta avenida y como les conté los irlandeses fueron los primeros inmigrantes que vinieron a este país. Después de que abandonaron la parte baja de la isla de Manhattan, vinieron hasta aquí y fundaron sus barrios aquí arriba en la quinta avenida. Su herencia más grande es este edificio que está detrás mío, la iglesia de San Patricio. Como católicos fervientes que eran, trajeron sus costumbres y sus creencias y fundaron el que era en aquel momento el edificio más grande de Nueva York. La Catedral de San Patricio inició su construcción en 1858, pero se suspendió por la guerra civil y se terminó de construir hasta en 1879. La idea era reemplazar la antigua catedral que se encuentra en Mulberry Street, de donde les hice un pequeño video. Es el segundo templo neogótico más grande de Norteamérica y sus torres tienen una altura de más de 100 metros. Dedicada al patrono de los irlandeses San Patricio, la iglesia fue construida en mármol blanco y en su interior caben más de 3.000 personas. Dentro de sus muros se pueden ofrecier diversas capillas dedicadas a santos de la iglesia. Una escultura de la piedad que es tres veces más grande a la de Miguel Ángel en el Vaticano y un altar diseñado por la Casa de Joyas de Tiffany Coe. La Catedral de San Patricio La Catedral de San Patricio Estamos en un bar celta muy cerca de Times Square. Como pueden ver, toda la herencia étnica que tiene Nueva York de todas partes del mundo. Solo les mostré algunos barrios que se encuentran aquí en Manhattan. Pero si viajan a Queens o a Brooklyn, van a encontrar judíos, guatemaltecos, latinoamericanos, de todas partes del mundo. Todo se encuentra aquí, todas las comidas, de todos. Y desde aquí les estoy de ustedes con un plato de fish and chips. Gracias por ver mis videos. He estado muy cerca de terminar esta serie en Nueva York. Gracias por acompañarme en día. Y nos vemos muy pronto para conocer un nuevo estilo. ¡Salud! Este es mi último día en Nueva York. Y quería empezarlo en un lugar icónico. Esta es la estación gran central de la isla de Manhattan. Desde aquí salen todas las líneas de trenes. Y fue fundada en 1903 para darles a todos los habitantes de Nueva York un lugar donde pudieran transportarse propiamente. Así que acompañenme a conocer un poco más sobre esta estación histórica que ha sido parte de la historia de Nueva York. ¡Suscríbete! 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 Como les prometí, volvimos a Central Park. Y déjenme contarles algunos datos de este lugar. Este es un parque en medio de toda la jungla de metal y acero. En el exterior está una jungla en el interior de la isla de Manhattan. Tiene una longitud de 4 kilómetros por 800 metros de ancho. Y se construyó con la idea de darle la oportunidad a los neoyorquinos de un lugar de ocio en medio del bullicio de la ciudad. Y se construyó con la idea de la ciudad. Estáis preparados porventa por 800 metros de ancho. Nueva York es una ciudad que lo tiene todo, pueden encontrar luces que los encandilen en los edificios, el bullicio de los automóviles, de las motos, de las bicicletas y al mismo tiempo pueden encontrar lugares de paz como son Central Park o los parques de los alrededores. Nueva York es una ciudad que impacta a cualquiera y siempre que vengan van a descubrir algo nuevo porque ofrece tantas pero tantas cosas. Es el lugar donde conviven cientos de razas, etnias y religiones. Desde este lugar en Central Park me despido de ustedes y les quiero dar las gracias por acompañarme en este viaje. No les digo adiós sino un hasta pronto, hasta pronto para conocer un nuevo estilo.